Señor Coronel John Marulanda, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Londoño. Un gusto estar con usted y su equipo. Muchísimas gracias, señor Coronel. Estamos ante un hecho insólito. Y es que el Presidente de la República le ha dado órdenes a las fuerzas militares de atender las órdenes que les impartan los alcaldes en consejos de seguridad. Entonces, esto pues no tiene antecedentes y puede representar un caso gravísimo de descoordinación, de órdenes contradictorias, de órdenes que no sean bien impartidas. Pero, en fin, usted es el que sabe de estos temas. ¿Nos lo quiere comentar? Sí, doctor Londoño, mire, el artículo 119 de la Constitución Política establece claramente las normas que rigen a las fuerzas militares del país, no hacia la policía, cuya funcionalidad está claramente establecida en el artículo 315, que habla de qué manera los gobernadores y a través de ellos los alcaldes son los que directamente manejan a la policía en sus regiones. Ahora encontramos que lo que acaba de hacer el señor Presidente, en medio de esta montaña rusa de decisiones en que nos tiene desde hace un mes, pues viola los artículos 216, 17 y 18 de nuestro código, de nuestra Constitución, que son los artículos que claramente establecen quiénes son los directos responsables del orden público en el país más allá de la policía. Es la fuerza militar la encargada de garantizar el orden constitucional, por supuesto, la soberanía y la estabilidad constitucional del país. Así dichas las cosas, llama la atención que hoy oímos en las noticias muy temprano que se va a lanzar un proyecto de ley en el Congreso por medio del cual se reglamenta todo lo relacionado al orden público y de qué manera los militares van a tener que sujetarse a los puestos de mando unificados por razones humanitarias que el Presidente expresó en su visita a Ituango. Creo que de ahí fue. Entonces, ante esta incertidumbre que tenemos y que va a apuntar a que la Fuerza Pública no cumpla debidamente y con celo todo lo que debe cumplir de acuerdo a la Constitución, pues sea finalmente, si las cosas siguen como van, sea finalmente encauzada la Fuerza Pública. Los comandantes que obedezcan las órdenes que le den los alcaldes van a ser encauzadas por estar incursos en un delito que no solamente es de quien lo ordena, sino de quien lo cumple. Así las cosas, déjeme decirle, doctor Londoño, que es muy preocupante la situación de orden público en el país. Ya tenemos las últimas informaciones de masacres, secuestros, etc. Y lo que vemos en el horizonte, en el corto horizonte, es que la Fuerza Pública, los militares específicamente, Fuerza Aérea, Armada y Ejército Nacional, pues van a estar amarrados supuestamente a las órdenes o a las guías que le den los alcaldes de los diferentes municipios, setenta y pico de municipios, mencionó el presidente en su alocución. Bueno, y en eso estamos ahora. Ah, a eso se agrega que el señor fiscal de la Nación ha dicho que se debe desmontar la justicia penal militar en una actitud que consideramos conciliatoria, de mucha afinidad con el nuevo gobierno, quitándole a la Fuerza Pública algo que es un derecho con natural en todos los países, y es de que los militares que cometan delitos dentro del cumplimiento de sus órdenes sean juzgados por la justicia penal militar. De modo que en eso estamos, doctor Londoño. En eso estamos. Y entonces, ¿qué pasa con órdenes contradictorias que den alcaldes de municipios que no se estén entendiendo, de municipios que quieran resolver a su manera el problema de orden público y que le den órdenes contradictorias a la Fuerza Pública? Es decir, al Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y a la Policía Nacional, que son los que integran la Fuerza Pública según la Constitución Nacional. Esto, ¿cómo es? La descomposición del mando, coronel, mando que estaba unificado en el presidente de la República como comandante supremo de las fuerzas militares y que él delega sin que esa facultad nos parece, pueda ser delegable, en los alcaldes donde haya dificultades de orden público. El presidente mencionó más de 60 sitios donde esto puede ocurrir, pero que puede cambiar. Pueden ser 80 o pueden ser 200. Y entonces, con los mismos 60, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Quién da las órdenes y cómo las cumple la Fuerza Pública? ¿Cómo las cumple? Los que están estacionados en un municipio recibiendo órdenes y los que están en el municipio vecino recibiendo órdenes distintas. Señor coronel, esto no tiene antecedentes, ¿no es cierto? Nunca los alcaldes mandaron, ni con consejos de seguridad, ni sin ellos, a las fuerzas militares. ¿O tiene usted antecedentes? No, no tenemos antecedentes de eso, por lo menos hasta el año 48, en medio del conflicto en que estábamos... Pero hay que tener en cuenta que en esa conflagración, en esa especie de guerra civil que tuvimos en Colombia, quienes estaban totalmente politizados era la Policía Nacional, que la quieren sacar del Ministerio de Defensa y la quieren adscribir al Ministerio del Gobierno de nuevo, recordándonos en gratas épocas la de las chulavitas y la de los cachiporros, toda esa época, y es algo frente a lo cual Acore se ha opuesto y lo ha dicho en el Senado, ¿no? No, no, nosotros no consideramos oportuno ni adecuado que la policía vuelva a ser parte del poder político fraccionado y sectario de hace muchos años atrás. Ahora bien, el artículo 315 de la Constitución Nacional declara evidentemente que la policía es un cuerpo civil armado al servicio del orden público, de la seguridad interna, y delega en los militares lo que es la defensa nacional, algo que nos preocupa mucho, sobre todo viendo lo último que sucedió en el Consejo Extraordinario de la OEA, que buscaba, que sancionó a Nicaragua y donde estuvo ausente, por orden del gobierno, tanto el embajador allá en Nicaragua como el embajador en la OEA. Entonces, los militares en retiro miramos con mucha preocupación eso y estamos haciendo cálculos si eso que sucedió en la OEA va a ser finalmente un tipo de negociación extraterritorial de Colombia en el mar Caribe. Y si ahí, en esa discusión limítrofe, pues Colombia va a sacar algo o simplemente va a dejar las cosas así como lo determinó la Corte de la Haya. Pero volviendo a nuestro caso, es muy delicado que los alcaldes, cuyo registro histórico no lo tenemos todavía claro, por lo menos hasta el año 48, sean los que les den las órdenes a los militares. Los militares tienen un mando natural, tienen una jerarquía, y así esté uno en el municipio que sea, el alcalde le puede dar órdenes a la policía. Eso está contemplado, pero lo que no puede hacer el alcalde de esa manera tan olímpica es darle órdenes al comandante militar de cualquier grado que sea, esté cerca o esté lejano a su municipio. Imagínese usted ahora que empiece este gobierno a conciliar con todas las bandas narcotraficantes que tenemos en Colombia en este momento. No olvidemos que Colombia es el primer productor mundial de cocaína, y que eso es el motor, ese es el combustible de este conflicto interno que tenemos en Colombia, de esta violencia que nos agobia, y los militares pues tienen la tarea que le asignaron en su momento, usted mismo lo dijo en sus programas, la tarea de erradicar, dejando a un lado su fusil, y con machetes erradicar las matas de coca. Entonces, el panorama es complejo, muy complejo, y preocupante además. Claro que sí, complejo y preocupante, deslocado la orden, la jerarquía de mando en las fuerzas militares, que ya no dependerán del comandante supremo, que es el presidente, sino que es lo que digan los alcaldes en consejos de seguridad, y qué dirán los alcaldes. Los alcaldes no dependen del gobernador, ni el gobernador depende del presidente de la república, son de elección popular, y unos pueden tener un signo político y otros un signo político distinto, pero además los alcaldes no están preparados, ni están hechos para comandar la fuerza pública, y mucho menos las instituciones militares, los militares, tanto el ejército, como la armada, como la fuerza aérea, quedan dependiendo de los alcaldes en consejos de seguridad. Inaudito, coronel, inaudito. Vamos a ver qué pasa y cómo se maneja esto y cómo no crea una situación de confusión ante la cual la Torre de Babel sería juego de niños, ¿no? Cada alcalde disponiendo lo que le parezca sobre la fuerza pública y sobre las fuerzas militares que tienen una jerarquía establecida, que tienen un mando perfectamente delineado en la ley, en la Constitución Nacional, y ahora dependen de los alcaldes. Bueno, coronel Marulanda, esperemos pues que esto no sea un nuevo elemento que se sume a los muchos que ya gravitan sobre la paz de Colombia, sobre la seguridad y sobre la estructura de nuestras fuerzas militares. ¡Qué horror! los alcaldes en consejos de seguridad dándole órdenes a las fuerzas militares. Pues, coronel Marulanda, que a CORE se siga pronunciando que los militares en retiro levanten su voz, ellos que pueden hacerlo, para que con conocimiento de causa lleven al gobierno a la reflexión y a la rectificación. Es de sabio rectificar, ¿no es cierto? Sí. Así es. Y nos preocupa más que eso, que ahora la fiscalía esté haciendo un proyecto para desmantelar la justicia penal militar. Pero bueno, sobre eso nos pronunciaremos oportunamente. Y estaremos nosotros pendientes de lo que ustedes digan sobre la justicia penal militar, que la quieren desmontar también. la orden de mando y la justicia penal militar. Señor coronel John Marulanda, que Dios se apiade de nosotros. Muchas gracias y hasta pronto. A usted, doctor Londoño, muy buen día. Bueno, queridos amigos, y seguimos con el tema del reclutamiento de los niños, ahora estimulado con la orden terminante de que no se puede bombardear un campamento.